Música 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 Gente de youtube Hoy vamos a jugar el humi tridash No solamente les pi, pero el ilte pi, porque somos Somos chihuang Lo primero que me falta El este, este no Este, 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 este Y este Esto me lo voy a publicar con la moneda Más adelante Más adelante, pues Vamos a comenzar con el Jumper Jumper es prope Mira que pro soy Osea, un DLC que debía ser el mismo jugador Un mejor jugador light Chicos, chicos La púa O Cuidadation Cuidation Música Chicos No muero Osea, hasta Gravedad Pero El gato El gatito Música 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 ahhh ahhhh ahhhh ayy debo ganar chico debo ganar debo ser pro chicos como he hecho un evil el más difícil del mundo vamos a sacar el video acá porque soy pro pero primero quiero darles algo, decirles algo chicos voy a estar subiendo fornite bien pero p como de fornite fornite estamos subiendo fornite en algunos días o en una semana voy a estar subiendo fornite con amigos para que todos se maten de la risa como somos mongos mi amigo así ya ganamos super cubito así que chicos adios coman su torreja y no sean mongos